Hola a todo el mundo y bienvenidos un domingo más al canal Antes de nada quería pediros perdón porque el domingo pasado no hubo vídeo me sentí muy mal, creedme que todo el día estuve hasta con un poco de ansiedad por no poder subir el vídeo, pero estoy en exámenes la semana pasada, bueno esta semana he tenido dos exámenes y la semana que viene tengo tres, más los que hicimos en diciembre así que entendedme que es que no me ha dado la vida estoy grabando esto ahora y antes he estado estudiando y ahora me voy a volver a estudiar más editar este vídeo para que lo tengáis este domingo y que lo siento muchísimo que lo entendáis pero bueno, feliz año, todavía no me había pasado por aquí así que espero que hayáis tenido unas muy buenas vacaciones y que la vuelta a la rutina haya sido buena la mía ha sido buena pero estudiando muchísimo y es que la verdad que estoy un poco agobiada y no lo estoy pasando muy bien pero no importa porque al final es lo que toca en mi cabeza me repito la idea de Rebeca tienes que organizarte mejor porque luego te pasa lo que te pasa y es cierto, voy a intentar organizarme mejor este nuevo cuatrimestre pero bueno, dejamos todo esto yo os prometí que os iba a enseñar la noche vieja y es así y os lo voy a poner al final de este vídeo de esta parte que os voy a enseñar mis regalos de reyes que también me lo habéis pedido mucho, ¿vale? así que en la primera parte del vídeo os voy a enseñar mis regalos y luego os voy a dejar con el vlog de noche vieja os lo dejo al final porque a lo mejor hay gente a la que no le apetece verlo pero bueno, os voy a enseñar lo que me trajeron los reyes magos a mí es la fecha que más emoción me causa de todo el año más que mi cumpleaños estoy ansiosa como si fuese una niña pequeña me levanto a las 5 de la mañana en plan de Dios, que mañana por la mañana hay que abrir regalos y no por el hecho de, yo que sé, de esperar grandes regalos porque mi familia nunca ha sido grandes regalos bueno, si no recuerdo mal hubo un año que nos regalaron el Air Mac y la verdad que eso fue un regalo súper top yo lo recuerdo como wow y este año han sido bastante regalos y muy guays todos así que os lo voy a enseñar el primer regalo que si recordáis mi último vídeo os decía que ya había pedido 3 cosas lo primero, unas fondas de cojines un bolso de imitación a Prada y los caps para hacer las recetas bueno, pues los cojines me los trajeron son esos 4 son de Zara, vale me los regalaron bueno, los reyes no voy a decir que me los regaló pero bueno, son del corte inglés no, son del corte inglés no, en Zara, Dios, no, no me hagáis caso y son preciosos, monísimos me encantan y ahora os voy a enseñar otras cositas que me regalaron los reyes porque ya sabéis que yo estoy muy obsesionada con hacer recetas ahora mismo estoy un poco parada porque tengo que estudiar pero es algo que me encanta y me han regalado este libro que es de la chica que os dije que se llama Burpe en Instagram que os lo voy a poner por aquí su Instagram que hace recetas fit, entre comillas porque muchas llevan mantequilla que aunque es un alimento real food pues lleva mucha grasa entonces hace la mayoría está hecha con avena no utiliza harinas refinadas ni azúcar entonces está súper guay y todavía no lo tengo porque ya he llegado a casa de mis padres y todavía no he visto a mi hermana entonces no me lo ha dado pero bueno ese libro que me hace muchísima ilusión es la receta de galletas de avena que os he enseñado en algún blog semanal pero ahora mismo no me acuerdo cuál y como saben eso me han traído este delantal que este sí que es de Zara Home pues yo sabía que algo había de Zara y es este delantal monísimo de la muerte a ver es un delantal no me lo voy a probar porque es tontería ¿no? pero es muy bonito es color así como gris gris marrón como un topo un color topo y me encanta tiene aquí un bolsillo para poner ah el ticket regaló un bolsillo para poner yo que sé lo que estés utilizando o el paño o lo que sea y no tenía ninguno así que esto para cualquier persona que esté independizada es muy importante que luego hay que poner muchas lavadoras y hay manchas que no salen siguiendo con utensilios de cocina me regalaron los famosos caps muy emocionada son los caps que os dije para hacer recetas un cap de a flower medio de vainilla de azúcar y son estos que vienen las cantidades que pone un cap que equivale a 250 mililitros medio cap que equivale a 125 mililitros no sé de dónde son porque ya digo que son de los reyes pero esto estuve viendo en el al campo en los supermercados al campo y habían de este estilo así que muy emocionada para poder hacer mis recetas americanas y aparte de estos caps me regalaron estos que estos sí que sé de dónde son son de tigre y son más pequeños para porciones pequeñas de 1,25 mililitros 2,5 mililitros 5 mililitros 7,5 mililitros y 15 mililitros esto sobre todo es para la sal el azúcar la esencia de vainilla bicarbonato o ingredientes que van en poquita cantidad en las recetas y tigre me hace muchísima ilusión luego para poder hacer mis recetas me regalaron tres recipientes que son estos tres el primero es este que sirve para hacer mini pancakes o para hacer mini cosas mini muffins o lo que sea que necesitaba uno así y la verdad que me encanta luego este porque aparte de repostería también me encanta la comida normal en plan la salada entonces me hago un pudding de pescado que está espectacular que la receta se la cogí a la madre de Cristian y este recipiente es perfecto y también para hacer el pan y no sé me viene muy bien porque tengo uno pero más grande entonces este es como más pequeño también para hacer bizcochos y luego por último mis cuñados este recipiente que este es de silicona es el típico que se puede guardar de una manera plana y sirve pues para hacer bizcochos bases de tartas o lo que sea la verdad que me viene súper bien porque no tenía ninguno de este material y además de eso de cocina me regalaron estas cortapastas que son para hacer galletas también para hacer pasta fresca vienen un montón de diferentes tamaños y también mis cuñados me regalaron estas que son formato como si fuera un pétalo o no sé lo que formato es formato flor y me vienen muy bien para hacer algunas recetas y ya terminando con la cocina me regalaron este huevo para controlar los tiempos tiene hasta 55 minutos y esto es muy guay pues para que no se te pasen a ver que yo muchas veces utilizo el cronómetro del móvil pero así pues no utilizas el teléfono luego si habéis visto mi house tour o os he hablado alguna vez del tema me encantan las velas y los reyes lo saben y me han regalado estas tres velas que son velas aromáticas que es que ya huelen súper bien también son de el corte inglés ahora mismo no en bueno vela aromática el corte inglés 45 horas esta es de limón esta es de frutaos del bosque y luego esto creo que es de manzana no sé huelen súper bien si esta es como de canela limón canela no sé huele súper bien y me encantan y encima ya se me estaban gastando así que me vienen muy bien luego mi suegra la madre de cristian me regaló bueno realmente tengo dos pulseras las dos son de pandora y me regaló bueno esta me la regaló un año por mi cumpleaños y la que me regaló este año es esta que es preciosa es estilo anudada y me gusta muchísimo el cierre es así y me encanta y luego me regaló una chaucherita de Bimba y Lola que es esta es de piel sintética y es con el estampado de leopardo con azul amarillo me gusta muchísimo yo soy muy básica para vestir en plan no suelo arriesgar mucho bueno en verdad ahora sí un poquito pero los detalles me encantan que sean como un poco fuera de lo normal quitando negro en plan lo típico no me entendéis bueno pues esta chaucherita que me gusta muchísimo de Bimba y Lola por cierto se me ha olvidado enseñaros este regalo que también me lo trajeron los reyes magos que es la constelación de Libra porque ya sabéis que yo soy Libra aunque ahora supuestamente el horóscopo ha cambiado pero eso creo que es para los nacidos antes o después del 2000 bueno no me acuerdo y es esta me parece súper bonita y tengo aquí mis piedras con mi anillo atlante para los exámenes yo friki y ya por último he dejado la ropa en reyes la verdad que mi familia no solemos regalarnos muchísima ropa solemos regalarnos detalles de este estilo que habéis visto pero no sé si recordáis aquel vídeo bueno creo que era el vídeo anterior o el anterior no me acuerdo que ellos decía que quería un bolso que era de Prada pero era muy caro ya había uno de Zara y los reyes me lo han regalado es de Zara vale 30 euros es monísimo es el clon bueno clon es una inspiración al de Prada porque no es igual y me encanta es muy mono tiene tanto la correa baja bueno corta como la larga y me encanta me parece muy guay ya lo he utilizado aunque ahora mismo no tengo nada porque estoy utilizando el otro de Zara y acolchado que os enseñé y me gusta muchísimo y además como saben que me gustan mucho los bolsos me regalaron este de aquí que también es de Zara no sé el precio porque lo tiene tapado es precioso es de cadena la correa es de cadena que esto es lo que os recordé que en verano me va a costar mucho llevarlo porque me va a destrozar lo único como no pesa mucho pues no creo y es precioso tiene tres compartimentos para que lo veáis el del medio este de aquí con un bolsillito y este y me gusta muchísimo este todavía no lo he estrenado pero como no suelo tener muchos bolsos marrones que no sean negros pues la verdad que me viene súper guay y pues muchísimas gracias a los reyes y por último de ropa fueron dos cosas que también son de Zara y una cosa que vais a decir vale me lo esperaba en ti son unos pantalones que tipo de pantalones son pueden ser o mom jeans o los baggy estos sueltecillos pues me regalaron estos mom jeans que son con la cintura con goma que queda como apretujado y pues son los típicos pantalones anchos mom jeans azules monísimos y me gusta muchísimo todavía no los he estrenado ya me los pondré a lo mejor me los pongo esta tarde que tengo hora al dentista y luego ya el último regalo que os voy a enseñar es esta sudadera que también es de Zara que yo soy súper fan de Disney ya sabéis que me encanta Disney y muchas camisas tengo de las princesas Disney y en mi cumpleaños me regalaron dos de Disney y me gusta muchísimo y me regalaron esta sudadera de Zara que es de princesas que tienen aquí a todas las princesas a Yasmina a Blancanieves a la Bella Durmiente a Cenicienta a Ohana no como se llama esta la del sapo Bella Ariel bueno no me acuerdo pero creo que viene aquí el nombre porque aquí vienen los nombres en las mangas tenéis a las princesas a ver que lo voy a poner bien para que lo veáis mirad así tenéis a Mulan se llama Tiana Tiana y el sapo me encanta es súper original y encima yo soy súper fan de las sudaderas para ir a la universidad y todo así que mirad sale hasta la de enredados me encanta me encanta me encanta me súper encanta así que han acertado muchísimo a los reyes y la verdad que estoy muy contenta y me siento muy 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 agradecida bueno aquí terminan mis regalos de reyes no tengo más espero que no hayáis esperado que me hubiesen regalado 5.000 cosas porque no sé si en mi familia son como muchos detalles pequeñitos pero la cosa es abrir regalos y aunque sea un regalo era esto pero yo feliz porque era la ilusión de abrirlo y no saber lo que era en plan bueno da igual que me entro yo más que las persianas que os voy a dejar ahora con noche vieja para que vieseis como me vestí me maquillé y como fue la cena y todo eso y como nos tomamos las uvas subidos a un sofá con la maleta y con la tarjeta de crédito y la de la seguridad social en las boobies así que os dejo con eso vale hola todo el mundo y bienvenidos un día más al canal es el primer vídeo de 2020 pero es mi último vídeo grabado de 2019 porque estamos a 31 de diciembre hoy os voy a enseñar como pasamos en mi casa la noche vieja no he grabado antes porque he estado preparando algunos canapés que voy a llevar que ahora os los enseño y además recoger la casa porque después de la cena venimos aquí a mi casa a hacer las copas el típico botellón que conocemos de toda la vida porque yo si os digo la verdad hace años que no salgo de fiesta en noche vieja porque en Madrid es una locura se llenan todos los sitios muchísimo pero este año hemos cogido entradas para ir al Florida Park que es el restaurante bar discoteca que hay en el Retiro en el parque de Retiro en Madrid a ver que tal se nos da y yo ya me he arreglado el maquillaje que me he puesto es muy sencillo es lo que hago siempre simplemente hoy me he echado un poco de base de maquillaje aunque no lo parezca por los granitos que tengo aquí estos pendientes son de Parfois por si acaso me vais a preguntar me he planchado el pelo para llevarlo lisito y adivinar que vestido me he puesto he escogido el vestido que os enseñé en el vídeo del haul de Nate de Bram de la marca de Jessica Goy y de Isabel Saad me he puesto el vestido de Isabel Saad que sigue teniendo esto aquí que os enseñé en el vídeo pero bueno me da igual y me he escogido esto con unas medias transparentes y luego llevo estos botines de pool que son súper cómodos no pegan mucho con lo que es el estilo pero es que prefiero ir cómoda a ir incómoda con tacones y es que de cara ya digo que no me he hecho nada simplemente me he planchado el pelo y me he puesto los pendientes que le dan un toque me he quitado los collares para dejar un poco esto al aire a lo mejor luego en casa de mi hermana le cojo otros pendientes y así nos vamos estamos preparando ya para irnos vamos a coger los canapés y nos vamos andandito a casa de mis padres y allí os enseño lo que vamos a cenar con quien vamos a cenar y el momento de las subas ya he llegado a casa y acaban de volver ¿de dónde habéis vuelto? de la San Silvestre de correr a San Silvestre Jorge, ¿tú qué tiempo has hecho? 38.50 ¿apá y tú? yo he hecho 20 minutos ¿en 20 minutos? sí, sí, sí y aquí están viéndolo la llegada yo he hecho una hora y pico por lo menos bueno, pero ni tan mal yo la he visto desde casa una hora y diez una hora y diez ¿y quién está ahí? Coco y Rocky y Rocky ahí debajo del sofá mi hermana es esta mira, mira mi hermana pero bueno pero bueno y ese vestidazo pues tuyo monísima 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 ese yo me he puesto esto para andar más más cómoda ahora en casa y mi madre mamá saluda hola ¿qué tal? muy bien le estoy preparando una cervecita para mis chicos para tus yernos y aquí luego os enseño la comida y aquí está no, pero espérate que eso no está bien bueno, pero va a hacer almejas esto Jorjito no creo que tome esto pero bueno no le gusta la cervecita pero para Jorjito nada para que están así ya ¿estos son champiñones? sí mirad esto es una de las cosas que he hecho que es que soy cabra con vermela de tomate que la he hecho yo casera luego esto es un pudin de merluza que también he hecho yo los champis que ha hecho mi tío Iñaki que tiene una pinta que te mueres luego esto lo he hecho con jamón ibérico y eh filadelfia ¿y cuál es lo? ah, vale mano vasca y luego he hecho eso que es salmón con filadelfia y huevo rallado y aquí estamos todos si son del tío ¿qué tío? de tío Iñaki y aquí está todo preparado aquí está mi prima Irene ¡Hola! la más guapa y toda y ya vamos a empezar a comer ¡Salud! y eso es el pavo con patata que ha hecho mi madre mi madre ¿qué tal estaba la comida? ¡buah! estaba buena también es buenísimo que la pava es salvaje ¿qué has dicho Jorge? por favor que la pava está muy buena ¡oh! es que después de los primeros ya no siempre me dicen mis amigos ¿eh? ¿te voy a decir a la maldita? venga gracias tío esto es el postre que es el postre que es el postre esto es el postre lo ha hecho mi tía Sisi y yo las galletas de avena 3-2 ya tenemos nuestras uvas y ahora nos preparamos las tarjetas de crédito y una maleta para tomar las uvas de pie mira ahí están cogiendo maletas para yo ya tengo ya tengo para tomarse las uvas con una maleta con las tarjetas de crédito y de salud para que vaya todo bien y todo preparado estas son las mías ¿verdad? Rocky mi amor ¿dónde puedo subir ahora? llegará un madre mía oye ¿le podéis sacar una foto a su madre? Rebeca sí por favor sacate una foto para que vea a su madre ¡ay! ¡ay! a ver a ver tranquilo relajarse ¡ay Dios santo! espera que me tiembla el pulso a ver ya 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 trasposa pero tía que todavía no ha empezado escupe escupe sí sí ¿te lo has comido? ya me he comido dos ¡cuánto! ¡estás muy lejos! ¡qué espeta tiene! ¡no me he dado cuenta! ¡no me he dado cuenta! ¡no me he dado cuenta! ¡ansia viva! ¡no me he dado cuenta! os he comido dos ¿no te has comido dos? ¡no solo que ha dealado con eso! comente ponitones de eso ¡una por cada uva! ¡ ¡ay Dios! ¿qué tristeza la mía con el carro de la comería? ¡Jajaja! están bonitas todas a mi esta me cae bien ay papá papá tu venga tiene que tener un volumen tiene que tener un volumen papá no los cuartos son los cuartos hay que bajar con el pie derecho ya son cuatro ahora me parece ahora ahora una joder vaya pico cuidado chicos madre mía jajaja papá mi gestión 8 a mi no me cabe ni la boca ya va tu ay 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 tres diez me faltan dos hombre me faltan cuatro me faltan una jaja jaja ya ha acabado feliz año feliz año feliz año feliz año feliz año ¿Qué te pasa? Mamá me ha hecho un té de limón con canela Porque dice que es bueno para la dejas ¿Pero te duele la tripa? Remedios de la abuela Perfecto Dile algo a la gente de mi hermana Gracias a todos Que tienes unos pelos No, no ha querido el samurabuela ¡Ah, qué bueno! Hemos llegado a casa Y ya estamos con Clarita Y con José Y Edu que todavía no ha llegado Bueno, que no ha llegado, que está en la habitación Y mirad lo que nos hemos montado en un momento Los globos, hemos colgado globos Y hemos puesto 2020 Y ahora vamos a Tomar chuches Mi hermana va con el vestido que se enseñaba antes Estoy editando el vídeo Y me he dado cuenta que queda un poco soso Al final Y nada, que así fue la noche vieja Espero que os haya gustado Tanto el vlog como los regalos Que muchísimas gracias por todo Otro año con actitud Dándolo todo con los estudios Y con el trabajo y con todo Espero que me acompañéis En todas las aventuras que nos deparen En 2020 Que muchísimas gracias Que no se os olvide ponerle actitud a la vida Mucha suerte A todas las personas Que estéis de exámenes Que lo sacaremos Hacerme caso Lo sacaremos Solo hace falta Un poquito de esfuerzo E imaginaros Imaginaros cuando Os metáis en el aula virtual O cuando os den las notas De una oposición Y pone ahí Aprobado Apto Un 10 Un 8 Un 5 Da igual Que eso Que muchísimas gracias Nos vemos el domingo Que viene en un nuevo video Adiós